La avicultura latinoamericana representa una producción, tan solo en carne de pollo, de 27 millones de toneladas, esto es aproximadamente el 27% del total mundial, y recordando que la carne de ave ocupa un tercio de toda la producción cárnica en el mundo, retoma mucha importancia al generar información, foros y espacios de discusión para entender hacia dónde se moverá este mercado. Hablar de futuro inmediato es complicado, es difícil predecir lo que va a pasar y va a estar fuertemente marcado por la pandemia. Con esta premisa de trabajo colaborativo con diversos organismos y empresas de la región, en el caso de México, Grupo NUTEC y la Unión Nacional de Avicultores. Yo creo que la virtualidad o la pérdida de ese contacto físico nunca puede significar la pérdida de colaboración. El fomentar este tipo de espacios nos hace coincidir y aprovechar las señales que el mercado está dando, aprovechar estas sinergias para comunicar lo que vamos haciendo. En OLTEC presentaron Eclosión a 2021, un foro virtual de discusión para abordar tópicos como la salud intestinal, los mercados de comercio, el entorno social post-pandemia y la genética en las aves de producción. O sea, los cambios que estamos viendo, tanto en la parte de tendencias en la parte de carnes, como en la parte de tendencias tecnológicas para el futuro. Por eso, hemos puesto un programa bien relevante e interesante para este programa de Eclosión. Si bien hablar de abasto y suministro de proteína avícola es importante, también lo es abundar en lo que está detrás de esta producción. Hemos visto cambios, por ejemplo, en la cadena de suministros. Una mayor digitalización, mayor trazabilidad. Ahora bien, sí sabemos que la pandemia está siendo un acelerador de cambios, como he dicho al principio, y algunos de esos cambios se vieron desde el principio y se vieron en nuestra industria, en la industria avícola latinoamericana. La parte de salud intestinal es clave en este proceso, porque justo en la parte de lo que se absorbe de los nutrientes es el suceso o no de la actividad. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en salud intestinal estamos hablando de todo un tema de microbiomas, de la flora que existe en el intestino, que hace con que las cosas funcionen bien o no. Otro punto que yo diría importante para la región latinoamericana, sobre todo esto a efectos de exportación, son los brotes de gripe aviar que están habiendo en Asia y en Europa, y también el aumento de la demanda en China. Y esta sinergia con un resumen que indica que la región busca generar competitividad y rentabilidad, poniendo mucho foco también en la genética del mañana. Entonces vamos a tener ahí para el futuro un ave que sigue siendo extremadamente productiva, pero con más rusticidad y con otras opciones para atender a los distintos nichos de mercado que van surgiendo de acuerdo a la preferencia de los consumidores y de acuerdo también a la exigencia para el medio ambiente. Este encuentro focalizado a la región latinoamericana ofreció también la oportunidad de conocer qué es lo que está brindando Oltec como herramientas de trabajo, además de este tipo de foros en relación al sector avícola. Y es de esta visión que salen pues tecnologías, tecnologías de Oltec, como los bioplex, que son minerales orgánicos que son más biodisponibles y que no solamente mejoran, no solamente te hacen la producción más rentable, sino que ayudan al planeta. Finalmente, este espacio buscó que los más de mil asistentes virtuales eclosionaran. Tenemos ahí el concepto de trabajo que viene ya desde el planeta de abundancia, que es basarse en la ciencia, generar nuevas tecnologías, soluciones para el medio ambiente y para el desarrollo de la industria. Sí, en un tenor hacia la actividad avícola regional, pero también fijando una visión mucho más amplia y detallada. Porque no solamente hay que innovar, no solamente hay que hacer las cosas mejor, sino también hay que explicar al consumidor lo que la industria pecuaria, en este caso avícola, está haciendo por él y por el planeta. Para que como conclusión se dé cuenta de las ideas, los conceptos y los retos a los que está y estará haciendo frente esta industria productora de proteína animal en un presente y un futuro enmarcado por la eclosión.